Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming to Be Free Y hoy estamos jugando al Hearthstone Este es el episodio número 25 ya Y cuarto combate, cuarto combate con Zal, con el chamán Vamos a darle a jugar En el último ganamos y bastante bien holgados Y realmente nos vinieron bien las cartas Era lo que tenía yo pensado para jugar Y por una vez me ha salido Que te salgan los combos, etc Que funciona la sinergia muchas veces es cuestión de suerte Y es así el juego Vamos a jugar contra un Paladín Bueno, el Paladín yo creo que es algo lento de jugar A que si... bueno, ya veremos que tal Y el ponente está diciendo... vale Pues la primera carta que voy a sacar va a ser esta Y en el siguiente sacaré justamente esta Porque me cuesta uno menos Porque me matará, irá por esta Y después sacaré este Vale Vamos a ver en el primer turno lo que hace Pasará Tiene algo para sacar O no Bueno, vamos a saludarle Vale Pues salgo aquí Y ahí estamos Primera carta Vamos a ver Vamos a ver que hace Él va a tener que sacar algo Y ya se está planteando Eliminar esa carta Porque realmente es muy buena Porque yo ahora por ejemplo Con dos de manada saco a este O saco a este Si me... Portal de invocación abierto Mira, justamente hace lo mismo Dos, tres No, voy a sacar Aquí Ahí estamos No me puede matar ya al otro Y yo sí que se lo puedo matar En el siguiente turno Y en el siguiente turno Con tres No sé qué puedo hacer Puedo sacar a este Y sacar Un tótem O sacar a este Y a este O este y un tótem Sería mejor Eso si no me ha matado a este Igualmente me tiene que matar al... A este, al oso ¿Cómo se llama? Por cierto Oso pardo Cuiracero Muy buena jugada Muy buena jugada Muy buena jugada Sí señor Bueno, me costaría seis Si saco un tótem Perfecto Esto es lo que quería Ahí estamos Y yo le pego de cuatro Él si me ataca Pues recibirá dos Y a mí me irá Muy, muy, muy bien Siguiente turno Ya vamos a tener que sacar a este Sí o sí Serían dos y dos Cuatro Puedo sacar a estos dos Voy a dejar a esta con dos Pero a este sí que le voy a poner Aquí, en este lado Que de... Provocar sí que le voy a poner Bueno Bueno, bueno, bueno Buena jugada Es verdad Pues ya con cuatro No voy a poder hacer Lo que pensaba Lo voy a hacer Esto Y esto Y listo Lo he congelado Si... Me lo va a matar Con el arma Que está claro Pero este Se irá vivo Ya le empezaré a sacar tótems Quiera que no Pues, hombre Ya le he bajado a 24 Le me ha bajado a 26 Una partida igualada Pero una de las bazas Me la va a eliminar ahora Y esta carta No me gusta nada Que esté en el campo Hace de claro Vale, va a ir a por este Estaba claro Ya no puedes hacer más O sea Tienes que pasar turno Vale Eh... Saco Esto Ahí estamos Uno, uno Saco también aquí Este Saco este Y con esto Le pongo También provocar Es un 4-3 Tiene provocar Y... Eh... Creo que es bueno Que mate a este Vale ¿Por qué? Porque si lo mato Dejará de irme Haciéndome dos puntos de daño Ahí estamos Y tiene 5 de ataque El otro Aunque me... Si él me ataca Pues... Ir haciendo daño Ya tiene varios A los que matar Yo utilizaría el... El escudero Vale Para matar al... Al necrófago Y después ya... El otro no lo puede utilizar Y con el D1 Vale Mataría Justamente a esta Con el que estoy acercando Y este pues Aún me quedan dos turnos Ahí estamos Era lo que había dicho Lo que da ese Con 3 Vale Y ahora tiene que matar al... A ver a quien mata Vamos a ver Déjenme ese espirro Cada vez que ataque Vamos a ver Tiene 5 de mana O sea que puede hacer algo Bueno saca un... Mano de plata Y ahora a ver si... Me ataca Ahí estamos Claro es que eso le ha hecho daño Y tiene 3 de mana Bueno Saca este 1, 2, 3 Bueno Perfecto Es que... O sea Lo llego a pedir Y no me sale ¿Sabéis? Ahí estamos 3 aquí Lástima que no tenga uno de provocar Pero... Cada vez que ataque Pues sí ¿Va a robar una carta? Bueno me da igual Ahora mismo El próximo turno Serían... Le hago 13 Pero en verdad Le voy a hacer 4 o menos Porque va a matar al... Sí o sí Tiene que matar al... Al tótem Porque si no lo mato Pero cuando saque yo Mi campeón de eventormenta Tendré justamente 11 Puntos de daño ¿Vale? Son 13 Le quito 4 Serían... 7 Serían... 9 Más 2 11 Bueno Poner de provocar Entonces ya Me complica un poquito más las cosas Vamos a ver que hace Me pregunto... Debo apresurarte ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Yo creo que se ha equivocado No ha pinchado muy bien Lo que ha hecho Porque en estos momentos Se ha matado él solo No se ha dado cuenta Pero se ha matado ¿Por qué? Yo saco ahora a este Con este Mato a este Y con este Sí Tú robas una carta Pero estás muerto No sé No hubiese atacado con él ¿Vale? No hubiese atacado con él A un personaje Porque igualmente te quita la vida Cuando atacas con el arma Pero bueno No lo ha visto No se ha dado cuenta No lo sé Supongo Pues nada Otra victoria 2 a 2 Bien Bien Estoy muy contento A ver qué tal En el próximo combate Perdón por la 2 Pues nada Como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartirlo con toda la gente Añadirlo a favoritos Y como siempre Cualquier crítica Comentario Consejo Recomendación Etcétera Simple bien recibido Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!